Despertamos para vivir nuestros sueños. Describimos nuestro destino. No nos dejamos manipular. Nos observan, pero no nos detienen. No pertenecemos a este mundo. Somos un enigma imposible de descifrar. Somos dinamita a punto de explotar. La pólvora corre por nuestras venas. Peleamos para sobrevivir, como la esperanza. Somos rayos que llenamos con un resplandor las zonas más olvidadas. De esos rayos que caen dos veces en el mismo lugar. Hay un fuego que arde dentro de nosotros. Un grito que quiere ser escuchado. Una llama que no se va a apagar. Nos vemos en la luna. Porque no nos conformamos con quedarnos acá. Entre sueños y realidad. Entre luz y oscuridad. Entre calma y caos. Un reflejo en un espejo roto. No somos invisibles. Porque no puedes tapar el sol con un dedo. Cuando sientas que estás perdido. Recuerda que estamos a tu lado cuando estés solo. Porque somos tú. Y vivimos entre sueños lúcidos. Dos no lunes. Y vivimos entre sueños lutos. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Y vivimos entre sueños lutos.